Amiga, cuánto tiempo sin vernos. Ay, sí es cierto, tanto tiempo. Pero mira, amiga, ¿estás segura que tienes esta piñera? Sí, anda la garganta sequísima. Mira que la vez pasada te ve cruzando las patas. Esta vez no, amiga, te lo prometo. Vamos a ver si es cierto, te tengo unos cuechos. Ah, pues sí, como te cuento, amiga. Vas a creer que el Papa de Brian Osuna me ha salido irresponsable. No me pasa la atención. Ahí lo tengo que andar jinque, que jinque, que jinque para que me dé reales. Bueno, lo bueno es que no se lo duele al niño. Me lo tapineo, pero callando. De verdad, amiga. Ay, sí, sinvergüenza. Ya, 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 ya. Como te dije, pues, pero yo no voy a estar peleando ni nada. Yo no voy a estar loca ahí con los curitos. A mí me va a perfecarte la vista. Mira eso. ¿Qué cosa? ¿Qué? Mira, si no me había fijado, ahí está haciendo el paso en la licuadora. Por este jodido, está haciendo un batido de fruta. Sí, 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 sí. Calmate, chequeate. Así es, simulada. Así que parece que anda con la mujer. Muy quieta. Y mira, si te llegara a ver este hombre, te pone gemelo. Ay, Dios mío. Tanto. Mira cómo se mueve. La matraga, la matraga. Ay, me lo quiero comer. ¿Será que anda chile? Vamos para echarle chilito y limón. Sí, nos pedimos aquí, amiga. Mira, esta madre, ¿cómo te dan viendo a este? Así la estoy viendo. Pero mira, amiga, tan cómoda de chivas fijadas, esas mujeres que están ahí con ellos en la mesa. Ay, déjala, mandémosle una bicha, ese papacito. Así como hacen los chivos con nosotros que nos mandan bichas, mandémosle una bicha. ¡Meteros! Una bicha, una bicha, ¡ya! Regreso. Mira, mira, esto se está poniendo buenísimo. ¡Buenísimo! Papacito, hagamos algo. ¿Quién lo agarra, vos o yo? El mío. No. Esto hagámoslo legal. Piedra, papel o tijera. ¿Qué decir? A ver, rapidito. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Ay, rica, la loda. La otra vez es mío. A mí. A mí. Mira, amiga, tengo que ir yo porque yo gané, vos sabes, la apuesta. Pero échame la bendición, a ver. Sí, te fuiste, amiga. Pero, ¿sabes algo? No puedo ir sola porque ahí están este par de chivas, mira, ven. Ay, déjalo, que se te meten, yo me meto, por favor. No, me da miedo, vamos juntas, dale. Vamos. Hola. Hola. Este, mucho gusto. Mi nombre es Rebeca. Te presento a mi amiga, Karol G, le decimos de la bichota de cariño. Mucho gusto. Y lo que me quedas viendo desde hace rato, así, como que me observas, a mi amiga también. Ay, déjalo, que se me interesa. Ay, amiga, qué lindo tu vestido. Ay, qué lindo tu pelo. Ay, dame la información, llévame al salón. Te ves divina, toda una bichota. Ay, amiga, ya le encabamos, hasta una bicha perdida. Hasta las ganas de apiñar se me quitaron ya. No, vámonos. Pensé que me había salido macho y me salió patito. Me cero, él paga esa bicha. Mariposa, amiga, mariposa, vámonos. La apariencia engañan. Ay, qué delicada. Te he hecho sal y te morir, babosa. Pato, vete a mi tío coño Pato, vete a mi tío coño Pato, vete a mi tío coño Pato, vete a mi tío coño